Vamos a hablar sobre etnológica, una metodología que se apalanca en la investigación social justamente para apalancar lo que tiene que ver con la estrategia empresarial. ¿Qué es etnológica? Pregunta para Paulo Ochoa, para que nos cuente, ¿qué es etnológica? Etnológica es una empresa de conocimiento profundo de la gente, de distintos grupos sociales que basado o fundamentado en las ciencias humanas y sociales, logramos mediante distintas metodologías entender aspectos que nos permiten ayudar a las empresas, organizaciones, marcas a tomar decisiones estratégicas, o sea, de las ciencias sociales y la investigación profunda logramos enlazarlo con las decisiones y los caminos estratégicos que deben tomar las organizaciones hoy. ¿Y cómo es eso de que las cifras no lo explican todo? Tradicionalmente se ha tratado de conocer al consumidor o a distintos públicos a través de estadística, de herramientas exactas, de datos transaccionales, pero eso nos puede dar una idea de cantidades, de volumen, de frecuencias, sin embargo no lograría entender en profundidad comportamientos, sentimientos, razones profundas que mueven al ser humano a tener una actitud o a tener una respuesta determinada frente a una marca, a un producto, a una organización, etc. Y ahí es cuando nosotros entramos a apoyar a estas organizaciones y a dar un entendimiento mucho más integral y mucho más completo de todo lo complejo que implica el ser humano y la sociedad. Es importante que nos cuenten cómo funciona esa metodología, cómo lo hacen. Bueno, en lugar de una encuesta nosotros nos sentamos a conversar con las personas en sus espacios naturales, su casa, un café en donde se sientan cómodos. Es una conversación profunda, una conversación en donde aunque tenemos pues como una serie de temas y una guía, normalmente pues como que la conversación va tomando su propio rumbo, tratamos de generar mucha confianza con las personas para que hablen, diseñamos metodologías de acuerdo como al tipo de investigación y al tipo de personas, algunas individuales, algunas pues grupales, pero siempre como con el objetivo de trascender lo que en antropología se llama la cultura ideal, lo que la gente dice, que piensa y hace, como para tratar de acercarnos a lo que realmente la gente piensa y hace, que es como lo que en antropología se llama la cultura real. A partir de la información obtenida en campo, interpretamos a la luz de la cultura, de la realidad económica, de la realidad histórica, y desarrollamos insumos que le permitan a las empresas tomar decisiones estratégicas conectadas con las necesidades de sus usuarios. Y la teoría es mucho mejor si se complementa con algunos ejemplos que ellos nos van a comentar. Esto lo podemos aplicar en diferentes tipos de organizaciones, unas más financieras, por ejemplo, para ayudarle a una empresa del sector financiero a conocer sectores de la población que típicamente no han estado muy atendidos por estas entidades, como los empleados independientes, como las pymes. También lo podemos aplicar en el mundo organizacional, ayudándoles a las organizaciones a entender las dinámicas de sus empleados, su relación con los jefes, con los programas de beneficios, con la remuneración. Este tipo de metodología nos ayuda a resolver problemas más complejos, como por ejemplo, entender el proceso de decisión de un joven, frente a qué carrera estudiar y en dónde hacerlo, que fue una de las investigaciones que hicimos para Eafid. Muchas gracias a la gente tecnológica por compartir con nosotros y este es Negocios en tu Mundo, inspiración para la acción.